Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no en el mío Quisiera hallar un amor que me enamore de nuevo Y revivir la ilusión que se murió esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado, y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos, y me lanzaste a este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia, y desde entonces ya no tengo alma Y a cambio de que mi alma ha sido tuya, de tu presencia yo no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia, y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas la culpable, si no es tu culpa que no tengas alma Otra vez a ti te había pasado, y quisiste compensar conmigo El dolor que hasta ayer, te causó otro hombre Con el parcero Wilfra Ayooo Te pasa bordo, y doble un castillo Y te diría que ya no me dueles, y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor Y no del mío, uuuu